Estamos en vivo para Sportia. Bueno, primero consultarte cómo estás después de lo que ha dejado la derrota. Lo primero que nos dijiste cuando terminó, porque todavía estabas con fuerzas, porque el grupo lo sentías bien, que estaba con entrega. Siempre la pregunta, no van a hablar de algo de... a ver si alguno pregunta algo táctico, algo... ¿Pudiste trabajar mucho tácticamente todavía? No, no, no podemos hacer, pero entre mañana y pasado seguramente ya vamos a armar algo para ver si el partido lo podemos ganar. ¿Qué fue lo que no te gustó del equipo? Lo que vos crees que tenés que corregir en relación al partido con estudiantes. No, me parece que tenemos que mejorar en el manejo de la pelota, juntarse un poco más, estar un poquito más atento en la parte defensiva. Hay muchas cosas para mejorar, por eso hoy no lo pudimos hacer, ya íbamos a arrancar de hoy, pero bueno, vamos a tener de acá hasta el sábado. Todo táctico, un poquito de fútbol, casi todos los días para mejorar, porque el equipo tiene que mejorar en muchos aspectos, porque me parece que es muy poco lo que estamos haciendo. Vimos todos los partidos, todos los videos, tenemos que corregir muchísimos errores. Queda, viene una semana importante para Independiente. Ya sea en el partido del sábado, el miércoles en la Copa y el domingo con Boca. Así que tiene una semana importante, nosotros lo sabemos, los jugadores también. Saben que en esta semana por ahí no vamos a jugar todo lo que es, lo que viene para el futuro. Así que, bueno, eso somos conscientes, somos muy responsables de eso. Ya hemos vivido esta situación y por supuesto la queremos mejorar, porque es importante para el club, para el entrenador, para los jugadores. Así que estamos poniendo todo el empeño de parte nuestra de no equivocarnos en lo que vamos a armar, principalmente de parte del entrenador. Y por supuesto los jugadores que entren, entregar todo como lo vienen a estar haciendo hasta ahora. Hablamos del equipo, Ramón. ¿Vas a seguir cambiando? No, no, mucho no vamos a cambiar. No, no mucho no vamos a cambiar, le vamos a dar confianza. Sí que tenemos que corregir un par de cosas que van a ser importantes para cómo presionar, cómo tenemos que estar atentos defensivamente. Hay cosas que las tengo que hacer y seguramente el equipo esperemos que mejore. ¿Un cambio seguro tenés que hacer con respecto a la ausencia de Julián? Por eso Julián es... pero venimos trabajando con Galeano, así que él lo viene haciendo muy bien. También a Mateo lo hemos mandado a jugar los últimos dos partidos a la tercera división para que el día que lo necesitemos. Por eso te digo, esta semana para Independiente es muy importante, ya sea el sábado y el miércoles y el domingo. Así que me parece que en esta semana Independiente se juega un poco todo. ¿Tiene más chances que Galeano hoy? Todo está abierto para poder jugar, así que bueno, voy a probar un par de cosas. Trabajar principalmente en corregir algunos errores que son importantes para el equipo, para trabajar principalmente en lo anímico también porque este momento es muy importante, muy importante para los jugadores, creo para todos, para el club, para institucionalmente, así que queremos prepararlo bien para poder hacer un buen partido. Ramón, ¿y lo que pasó ayer con los hinchas? Ayer salió el capitán Milito a explicarlo, a hablar lo que les había parecido. ¿Vos cómo lo viste? Y si bien eran hinchas que quizás no eran de la barra, ¿pero cómo lo viviste vos? Sí, la gente es impaciente. Es entendible también porque este es un equipo grande, un club grande, donde los resultados son importantes para todo el mundo. Bueno, hay que entenderlo porque el público lo único que quiere es que el equipo juegue bien, que gane. Las exigencias son más grandes en estos equipos que por ahí en los otros. Pero el fútbol ha cambiado muchísimo. Ya ves el partido anoche de San Juan contra Lanús, que es un equipo que venía peleando ahí arriba, venía invicto y es increíble lo que pasó. Bueno, pero el fútbol es de esta manera, hay que entenderlo así. Por supuesto necesitamos el apoyo de la gente, el apoyo de esto para poder salir de esta situación. Ramón, hoy Pasorea dijo que él no miraba a Boca. ¿Vos lo mirás porque no te queda otra? Yo lo que quiero es pensar solamente en Independiente. No pienso en todo el resto. No me interesa lo que le pasa a los demás. Sí que miro mi equipo porque no es normal en mis equipos que no creemos tantas situaciones, que no lleguemos al gol. Eso es realmente preocupante. ¿Te preocupa más lo ofensivo o lo defensivo? No, las dos cosas. Porque una, ya ves en estos dos, me parece que en estos últimos tres partidos nos pasó eso. Que una desatención, nos tuvimos atentos. Y por ahí te convierte en un gol. Porque si analizamos bien el partido de estudiantes, no tuvieron muchas chances ellos. Nosotros estuvimos para ahí. Pero me parece que son partidos donde hoy una desatención te provoca perder un partido. Así que en eso vamos a trabajar para que estén atentos. ¿Con dos delanteros o con dos enlaces? Sí, por ahí por tres. Con tres. No sé, voy a tener que poner tres, cuatro, lo que sea necesario para que podamos convertir un gol. Y por ahí para ganarlo también. Pero sí el planteamiento va a ser exclusivamente para ganar. ¿El chico Patricio Vidal tiene chances? Y hoy tienen chances todos, porque estamos analizando, estamos viendo a todos los jugadores, están en muy buenas condiciones, tienen mucha movilidad. Así que las chances están abiertas para todos. Ayer decía Julián Velásquez que tiene que ver con una cuestión anímica más que con una cuestión futbolística. ¿Vos qué consideras? Y todo es importante. Lo anímico es importantísimo, pero te digo, en estos momentos hay que demostrar carácter, determinación, convencimiento de lo que se va a hacer, el planteamiento que se va a hacer durante el partido. Y me parece que con vencimiento y con ganas lo podemos resolver. Y eso tenemos que recuperar. No tenemos más margen de error, no lo podemos cometer. Así que esperamos disputar un buen partido. ¿Presenta la entrega en los últimos partidos? ¿Futurísticamente te gustó algo? La entrega tiene, el equipo, creo que nos falta ser un poquito más claro, más atento en algunas cosas. Bueno, por eso lo vamos a trabajar en esta semana, por poder revertir esta situación. Ramón, bien argentinos en cuatro días, es lógico, pero indirectamente pensás en Boca un poco. ¿Cómo? Pensás en Boca indirectamente un poco. No, 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 me dedico exclusivamente a este partido. Me parece que es inútil pensar más allá cuando el equipo no gana, no convierte goles, por un error te castigan. Así que me parece que tenemos mucho para pensar a nivel interno que a nivel externo. Ayer Cantero te volvió a respaldar, ¿lo necesitas? No, no, ya hice la declaración el otro día, sabe mi pensamiento, así que sí que quiero recuperar el equipo. Quiero recuperarlo, tenemos jugadores, quiero que conviertan goles, que sean figuras, así que bueno, vamos a trabajar para eso. ¿Y el clima cómo lo imaginas el sábado cuando salgan a la cancha? No, la gente viene a apoyar, la gente tiene que venir a apoyar. Somos nosotros que le tenemos que demostrar a la gente que el equipo quiere salir, se necesita personalidad, mucho temperamento, mucha agresividad, el resultado lo tenemos que conseguir, gente. A vos como goleador, gran goleador que fuiste, ¿qué te genera ver que tu equipo no tenga ni siquiera un gol a favor en la tabla? Me preocupa, porque todos los equipos que he dirigido he sacado los goleadores y bueno, tenemos que trabajar para mejorar eso.